Lo que estás haciendo por Regina, de verdad, es muy noble, pero ¿no crees que pueda hacerle mal en su estado? No, Roca, ¿a quién le puede hacer mal ese solcito? Además es lo último que le queda de Antonio. No, que eso no se te vaya a escapar. ¿A mí? Yo soy una tumba, por favor. No sé, a mí, de todos modos, me suena peligroso. Tal vez piense que soy egoísta, pero... Ah, ya sé, por Mercedes. Sí, yo todavía no pude ganármela. Bueno, la verdad que Mercedes, cuando le pone la cruz a alguien, es terrible. Y bueno... No es como la madre. Eso mismo. Imagínate, si encima de todo se entera que soy cómplice en traerle su hijo a la mujer que lo quiso secuestrar, me mata, directamente. Ahora mirá qué feliz es que está. Claro que, viéndola así como está, hay algo que juega a nuestro favor, ¿no? Bueno, Regina no sabe ni el día en que vive. Si le llega a decir algo a Mecha, ella lo va a tomar como de quien viene. Claro, está tan feliz. Bueno, me tengo que ir. Ah, no, no, no. ¿Y el tomógrafo? Ah, sí, ya va a llegar, ya va a llegar. Papi, ¿el tomógrafo dónde está? Ya va a llegar, amor. Más vale que llegue, ¿eh? ¿Y? ¿Lo estás disfrutando? No sé cómo agradecerte de esto, Belice. Portándote bien. Yo no me merezco de esto. Ya. Y me siento peor con tu compasión después de todo lo que te hice. Olvidémonos de eso. Tenemos algo más importante para disfrutar ahora, para compartir. ¡Mirá el motor que tiene ese coche! Va por la montaña, va por la montaña, viene bajando, bajando el coche.